Música Si quieres comprar una casa cerca de Orlando en la ciudad de Poenciana Con disponibilidad de 0% de inicial Este es el video que tienes que ver En caso de que no califiques para un 0% de inicial No tienes que preocuparte de nada Porque con tan solo un 3.5 de inicial Menos de 12 mil dólares Esta casa puede ser tuya Ya que esta compañía va a pagar absolutamente todos los gastos de cierre por ti E incluso te van a dar hasta un poco de dinero para bajar el interés Así que acompáñame a ver este tour Donde vas a encontrar una casa bastante hermosa Unos muy buenos acabados Y además en una ciudad muy muy tranquila y segura Como lo es Poenciana La cual está ubicada a tan solo 30 minutitos de Kissimmee Y aproximadamente 30-40 minutos de los parques de Disney Sin más que decir Si aún no lo has hecho Mi nombre es Gian Balsamo Tu realtor de confianza Por si esta es primera vez que nos vemos Y por favor suscríbete acá abajito Déjame un like Y acompáñame a ver esta casa De 3 habitaciones, 2 baños Con un precio increíble 1,271 pies cuadrados Por tan solo 305 mil dólares También tengo una casa igual a esta Un poco más grande Por tan solo 308 mil Mismos incentivos Así que vamos adentro con este video Una vez entramos acá Tenemos este pequeño techito acá Vamos a entrar Nos vamos a encontrar directamente con la cocina Como podemos ver Tenemos acabados con granito En el área de la cocina Vamos a tener cuarzo en los baños Todos los appliances incluidos de Style Steel Lo único que no está incluido sería Lavadora y secadora Por acá tenemos el pantry De esta casa Tenemos gabinetes de 42 pulgadas Y al salir de acá a la cocina Esta puerta que vemos acá sería El garaje Un garaje para dos carros Bastante, bastante amplio Ya viene con su motor Para el garaje Los pisos van a ser de vinil Un vinil resistente al agua De alta calidad Tenemos acá esta área Tipo bar en la cocina Donde podemos poner unas sillitas Para comer acá Y esto sería el área de comedor y sala Aquí mismo vamos a tener la sala y el comedor junto Un concepto totalmente abierto Hacia el lado de la derecha Nos vamos a encontrar con el cuarto master Este sería el closet del cuarto master Mira sus acabados Con un cuarzo blanco Tenemos cerámica hasta arriba en los baños Puertas de vidrio Y un walk-in closet Bastante, bastante amplio Como puedes ver por acá Bastante amplio Sigan por acá Este va a ser el tamaño del cuarto master El cual tiene un buen tamaño Tenemos una ventana Que mira hacia el patio Acá podemos conseguir terrenos De entre 0.14 a 0.20 Dependiendo mucho De la casa que estemos comprando Por lo menos esta queda En una esquina Ya te voy a mostrar Todo este terreno que tiene Vamos a salir Y como puedes ver Tiene un terreno bastante, bastante espacioso Ya que es un lote de esquina Ok, sígueme por acá Vamos a ver los otros dos dormitorios Por acá vamos a tener uno de ellos Este dormitorio tiene su closet En esa esquinita Esa puerta que ves aquí Ya te lo voy a estar enseñando Un closet bastante amplio Para lo que es un cuarto secundario Acá vamos a tener Un pequeño closetcito Para las cosas del baño De este lado vamos a tener Este otro baño Que compartiría con La tercer dormitorio También tenemos cerámica hasta arriba También tenemos acá cuarzo En el tope Y de este lado por acá Al frente vamos a tener Lo que sería El área de laundry Tenemos su propia área de laundry Por este lado Tendríamos lo que sería Tercer y último dormitorio Déjame te doy otro vistazo Acá a este dormitorio Como puedes ver Bastante espacioso Estos cuartos Una casa de 1,271 pies cuadrados La cual está bastante Bastante bien distribuida Acompáñame al final Para darte más información Ok chicos Gracias por llegar hasta acá Si llegaste hasta el final De este video Y aún no te has suscrito Por favor Ve rápidamente Dale click acá abajito Al botón de suscribir Dale un like a este video Y compártelo Con cualquier persona Que esté interesado Tanto en la compra Como en la venta De una propiedad En Central Florida Como reciente lo dije El hecho hoy De estas casas Solamente son 83 dólares al mes Que incluye cable E internet Se encuentran en la ciudad De Poinciana Bastante bastante buena Esta ciudad Un poquito alejado De lo que es el área De Orlando Por si quieres estar Un poco más alejado De la ciudad Más tranquilo Y si quieres ir A los parques de Disney Vamos a estar a tan solo 30 a 40 minutitos De allí Los incentivos Para esta comunidad Están increíbles Ya que te van a dar Todos los gastos De cierre Y un poco más de dinero Para bajar tu interés Y así puedas tener Un pago mensual Bastante Bastante cómodo Además de eso Te incluyen Todos los appliances Prácticamente Lo único que tienes Que traer Son tus muebles Lo único Que no está incluido Serían lavadora Y secadora Algo muy importante Es que tus pagos mensuales Acá Dependiendo de la propiedad Que elijas Van a estar Alrededor de los 2.300 dólares Si tú quieres dar Un poco más de inicial Quizás podemos conseguir Un pago mensual De hasta 2.100 dólares Sin más que decir Espero te haya encantado Este video Déjame saber En los comentarios Qué opinas De esta casa Y no olvides Compartir este video Con alguien Que esté interesado Nos vemos en la próxima Este fue Gian Balsamo Tu Rialtor De confianza